no hay dinero pero bueno vamos a hablar del partido Guatemala contra Colombia se va a disputar aquí tengo la información la información nos llegó de entrada es un buen partido es un partidazo que se va a disputar aquí en el estado de los Red Bulls vamos a ver aquí aquí tengo el partido 24 de septiembre señores sábado 24 de septiembre a las 7 de la noche en Harrison, New Jersey en el estadio de los Red Bulls, se va a llevar a cabo señores, se va a llevar a cabo ahí el equipo vamos a ver tío de guiño que onda bro, como andas bro que hice la buena vida espérame de guiño, espérame, no te escucho creo que no te escucho, que tal es de guiño, como vas que tal Eder muy bien, tu que tal hermano, tío de guiño, como ves el partido de Guatemala contra Colombia, te gusta sí, la verdad que va a ser un partido por ahí interesante ver cómo se puede cómo va a salir ahora la selección contra un rival que creo que está un poquito más sí, con un nivel un poco más más superior de lo que bueno, después de México después de México un rival que ha sido superior un poco más superior de los que ha venido enfrentando sí, la verdad creo que Colombia si trae a todos sus figuras ¿es fecha FIFA? sí, no, creo que sí, ¿no? sí, es fecha FIFA hay mucho colombiano por acá yo creo que se va a llenar el estadio es que está muy chiquito ese estadio está bien feo bien chiquito está bien lejos lo que se han hecho en el MetLife lo llenan lo llenan bro el MetLife son casi 80 mil personas ah, pero creo que es NFL sí, creo que es NFL pues el de Harrison si no me equivoco tiene una capacidad de como 30 mil personas checa por ahí tío de guiño tiene como 33 mil personas checa ¿cuál es? el estadio se llama Red Bull el estadio Red Bull checa por ahí hola Maluma ve y Muñoz ¿cómo estás? estoy sacando el dedo hola Diego hola Maluma chequenme la capacidad del estadio del Red Bull ajá chiquito el estadio sí 25 mil 189 espectadores ¿ves? sí ¿puedes ir a pie? no Edison Harrison me queda como a media hora media hora y lo que pasa es tienes que irte como unas dos horas antes porque hay mucho tráfico es cierto solo voy por mi goteo o al menos ajá al menos que vaya yo a Nueva York y de Nueva York agarra yo un tren y me lleve directamente al estadio que es es tonto porque aquí vivo a mi casa es 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 medio complicado ¿lo hubiesen hecho en qué estadio? ¿lo hubiesen hecho en el si en el MetLife lo llenan hay muchos colombianos se va a llenar eso no tengo la menor duda Simón el estadio ¿y tú cómo lo ves? buen partido ¿no? sí la verdad que buen partido sería sería interesante ver ahí cómo cómo la selección se puede se desliega ahí y ver cómo qué tal vienen los los ahí los refuerzos cómo se van adaptando con el equipo ¿quién puede llegar con Colombia? Muriel Zapata Morelos Cucho Hernández puede llegarte también un Mateo Zuribe Luis Díaz el Davison Sánchez te puede llegar Juan Guillermo Cuadrado te puede llegar un Juanfe Quintero un James te puede llegar un Ospina ¿cómo se llama el portero este? del Camilo Vargas te puede llegar ¿qué otro jugador? del Mojica del Mojica que está en el Elche si no me equivoco está en el Elche ¿qué otro jugador? bueno Luis Suárez del Luis Suárez del Granada Jerry Mina puta qué jugadorazos estoy hablando esa generación esa Colombia yo no sé por qué no fue al Mundial los jugadores que tiene son ese Moreros del Rangers no mames o sea o sea este igual este igual el pinche este el crackdona igual se perdió pero tiene un equipazo posiblemente Roger Martínez o sea tiene un equipazazo Colombia ¿te imaginas? Colombia 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 si tiene equipo mejor que México es un equipazazo bro Luis Díaz con eso tienes todo papá Luis Díaz es mejor que toda la delantera del fútbol centroamericano y de CONCACAF si te la dejo decir si Dios Reina bueno creo que si no si hoy si mira donde juega Luis Díaz oh claro parce claro claro el mejor equipo del mundo si Luis Díaz está destinado a ser los mejores jugadores del mundo y Colombia sería un espectáculo ojalá ojalá que mierda mande lástima que no van a ir al Mundial que mierda pero pero Colombia tiene con todo entonces ojalá el técnico del Melgar es el técnico ahorita de de Colombia estamos hablando de él ojalá ojalá sea un equipo si pierde Guatemala o empata o gana pues no importa pero Colombia viene con todo ¿cuándo vamos a hacer el grupo B? ya mañana lo hacemos bro mañana mañana tenemos una entrevista y cuando terminemos la entrevista le damos al grupo B lo hacemos a las 9 de la noche a huevo hora de allá si hora de allá si hora de allá Simón Simón vamos a ver qué dicen tico está con la ardilla saludos bueno ese es el partido y ojalá que gane el mejor ¿no? el partido este lo vamos a ver si quiero ir a verlo por Colombia por lo que trae a traer ¿no? yo ya fui una vez fui a ver a Colombia contra Argentina los fui a ver ¿qué pasazo? entonces vamos a ver al partido que gane el mejor suscríbanse señores dejen su buen like suscríbanse señores